muy buenas que hay people estamos acá en un vídeo de mobile legend y es este ahora mismo hay eventos de recarga que no sé por qué no está acá no juegas que ya termino me la juego no premio recarga hay evento de recarga y qué pasa cuando hay evento de recarga me pongo gastador me pongo me pongo gastador así que como no hay la verdad de grandes cosas todavía como para comprar en diamantes lo que voy a hacer es al fin voy a comprar la para ver qué tal para ver qué tal es así que vamos a ir sin más a comprarla para que nos den esta súper sexy skin de este algar súper 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 sexy a ver vamos a ir a la tienda y podemos ver también que ahora no ahora pusieron lo que vendría a ser el vip por tres meses que está genial porque te ahorras creo que cinco dólares es decir una persona que va a usar el vip siempre te ahorra cinco dólares y viene bastante bien el tema es que no sabes qué es quién te van a dar y si sos como yo que solamente te compras el vip por la skin estás un poco jodido a ver y tuve que hacer un cortecito bueno ustedes no lo van a notar pude no haber dicho nada pero bueno bueno entonces lo que vamos a hacer es que es comprarlo y voy a aprovechar y voy a ahora cuando vaya a comprar voy a hacer un corte no un cortecito porque dejé activado el botón invisible que está aquí arriba de la derecha que ya saben no el que siempre tocó por error y no voy a poder cuando juegue el gameplay no voy a poder cortar sabes perdón no voy a poder comprar entonces eso ya me están invitando y así que bueno vamos a darle como pueden ver aquí a comprar ven tenemos nueve dólares la mensual y la de temporada que valten ya que pagar 30 dólares estaba yendo 26 con 60 que si no me equivoco deben ser esto deben ser 25 a ver porque claro yo como tengo otra región a no son 26 con 90 bueno entonces ahora mismo voy a hacer un cortecito y vamos a comprar esto bueno ya van es aquí está ya he comprado y me he comprado obviamente algunos diamantillos para poder porque obviamente el juego está hecho para que vos hagas dos compras en los eventos de recarga pero bueno mal no me van a venir porque se anunciaron ya hay una encuesta para la skin de lancelot y si gana la skin negra que vendría a ser la segunda de seguro me la compré está bastante chula bueno entonces aquí tenemos premio de recarga no nos dan acá ven que llegamos justo a los 750 así que perfecto reclamamos esto reclamamos esto y reclamamos el tercero son 50 no 50 a los 30 de estos fragmentos de apariencia rara que vienen bastante bien entonces vamos a ir a clásica instantánea ah pero antes antes tengo que usar uno de estos cosas porque yo no tengo a ver alucard este tarjeta de prueba utiliza tarjeta de prueba de alucard por 3 días no pero la que te dan cuando compres el VIP tiene que ser otra porque si no me equivoco es por 7 días esta es por un día a ver donde estaría yo no la estaría viendo aquí esta es por 7 días ah pero me da 210 puntos de batalla si la cambio en cambio esta que tengo sola acá por un día porque en realidad solo me da 30 voy a usar esta que por un día porque solo voy a usarlo ahora y no creo que lo vuelva a usar sinceramente entonces vamos a darle a comprar bien y vamos a alucard de prueba y listo y ahora si vamos a ir a una clásica vamos a invitar a esta muchachada vamos a invitar a este sujeto también que no se quien es me estaban esperando ay que lindo que se ve el simbolito del maestro mmm pero mira ese VIP dice claro claro ah cierto me pusieron el marco VIP obviamente el partner obviamente el partner el partner obviamente que tenemos aquí ser VIP tiene premio oh oh miren ser VIP tiene premio querido jugador te hacemos entrega de la recompensa de esta semana por ser miembro de VIP muchas gracias por tu apoyo genial reclamar damelo todo papi bueno está bien ya está porque se me la dio ahí de hecho incluso esto en las misiones diarias debería de dar menos la cosa por ser VIP la cosa vamos a ver dónde está acá si los miembros VIP tienen una bonificación extra que chulo apa apa diseñador de internet ya vamos a ver qué tal que me dieron un logro por ser VIP también compro la membresía VIP perfecto damelo siguiente apariencia de poco vamos consiguiendo apariencias se está tomando su tiempo para buscar esto no sé si estaré estoy en H plus voy a probar con el wifi de casa que me la juego me la juego con el wifi de casa pero vamos a probar total que es lo peor que puede pasar siempre que digo eso bueno creo que así todo se quedó ah no ahí está se conectó el de casa si si desde ya les digo que no tengo ni puta idea como voy a jugar con Alugar no ya saben que siempre que pruebo un héroe nuevo bueno lo que hay donde está Alugar donde está lo último de todo aquí hola señor de Alugar miradme la venencia VIP mi hijo obviamente la de Wisconde yo los que están me van a me van a odiar pero yo lo voy a usar como uso a a Lancelot ese es de asesino lo voy a usar como uso a Lancelot y vamos a ver que tal que es lo que pasa full will ataque físico ah porque se solo está probando una build nueva le comenté yo ayer que busqué información que SASE podía usar con un ataque físico y bueno entonces le va a echar una probadita a ver que tal creo que ya me había leído los ataques de Alugar me parece Alugar la pasiva creo que era no la ulti es que regenera más vida no me acuerdo muy bien así que ahora vamos a probar y vamos a ver que pasa opa mira ese Alugar Alugar salvaje el Wisconde tenemos skin viva acá por dios a tope bueno del equipo contrario no tenemos la gran amenaza la verdad salvo que ese Sask sepa usarlo muy muy bien el Alex Meya pero no creo así que bueno vamos a ver esperemos que salga un gameplay relativamente decente nosotros tenemos a Lancelot y a Sask que son actualmente los que están más metidos en el meta y haciendo daño a tope bueno acá estamos de nuevo tuve un inconveniente se me cortó esta sería la tercera partida no les voy a mentir en las dos anteriores salí del asco y en esta voy a salir del asco así en realidad no se perdieron de nada pero en la primera se me cortó la grabación en realidad como que se me cortó todo el internet y todo que no sé por qué estoy con H plus o sea tengo la señal de la hostia pero estoy con H plus el 4G te lo debo de hecho lo que voy a tratar de hacer es conectarme al wifi de casa a ver me conecto el wifi de casa me desconecto del wifi de casa a ver si me agarra 4G de nuevo ahí me desconecto y con todo y suerte me agarre 4G o no es que la conexión va fatal o sea increíble a ver déjame en paz pero bueno vamos a ver qué tal por suerte el lado positivo es que pude probar dos partidas del héroe que sigo siendo malo igual no es que me haya ayudado ni mucho pero bueno lo que cambié ahora es que lo traje con retribución así que vamos a probar a ver qué tal si puedo fediarme más rápido a ver 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 que faltaría había tratado de robar el buffo allá arriba se me escapó el lancelot pero le robé el buffo o sea que por lo menos el plan salió bien ahí viene el lancelot salvaje quiere pegarme a toda costa ay la re madre mía vale vamos ven esto esto es una ay 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 es una anadolía ay es mía es mía madre mía esto es una mejora notable porque en las dos partidas anteriores no mete a nadie pero de a poco como que voy este voy viendo en realidad como es que tendría que usar al héroe de a poco pasa que claro yo por ahí como que estoy muy acostumbrado a usar como es que se llama a este ay al lancelot entonces claro tiene una diferencia notable pero bueno tengo dos niveles más que vos macho así que si venís le tiro le tiro retri a un minion o me parece a mi bueno ya hay que empezar a tener cuidado porque ya tiene la ulti vamos a ver si usamos esto perfecto y vamos a ver si nos podemos fediar dentro de todo medianamente rápido ahí me tengo que ir me tengo que ir me tengo que ir me voy a tirar la ulti no 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 pero sé que me la va a tirar en cualquier momento yo lo sé yo creo que tengo que ir yo creo que tengo que poder contra este ahí claro porque es que él me ve ahí pum ese es cabrón ya está no se me va a escapar no se me va a escapar no se me va a escapar bueno algo hicimos a ver que está pasando acá con Nela yo te ayudaré Nela porque mi amor por ti no tiene límites no 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 chas puta coma no 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 eso fue una mala decisión hay 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 que escapar pero bueno esto es una un progreso notable es más ya me estoy empezando a poner como nervioso con la primera guerra ¿ves? Nela nos abandonó rotundamente como que Nela dijo viene el alucard salvaje me voy y nos abandonó pero bueno vamos a de paso curarnos un poco tiramos a doble venimos acá para llevarnos a este muchacho descuidamos al medio pero no importa porque hola señorita como le hiciste que le va tenemos dos ahí y hay un estés Nela Nela se regala Nela estés Nela regaló una allá me toque ir me toque ir me toque ir uy no sé que fue lo que me curó ahí pero es más incluso le tiré la uy Nela tiene un lag de los lindos yo no me voy a decir me toque ir si me toque ir Nela va a morir como en la guerra yo lo que voy a hacer es ya no había ahora ya tengo la ulti ahí y con esto me voy a curar un poco claro es que yo en realidad estoy acostumbrado a no vaquear porque como siempre uso al lancer me curo con los poderes y no vaqueo pero bueno capaz que podría ayudar en algo acá tampoco quiero tampoco quiero regalarme porque voy bien creo que de hecho me conviene irme si porque esos ya son muchos esos ya son muchos vamos macho ay no alcancé bueno venía bastante bien venía bastante bien fue una mala mía ahí que bueno la base Nela se le cortó la internet fue una mala mía por querer ayudar a la Karina esta pues Karina a Natalia Natalia ¿qué estás haciendo? ella va ahí Doña Invisibilidad a tope pero bueno no 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 uy Sol está Sol le dio un lagazo bárbaro mirenlo ahí arriba como va se regaló es que la conexión muy mal la conexión muy mal estamos en la mierda si Sol se va a FK y Nela también se va a FK a ver a ver a ver a ver ¿qué pasa por aquí? bueno por lo menos metimos un poco de miedo pero nos vamos a ir porque ellos son tres ay 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 nos vamos si nos vamos yo creo que Nela alguien le habrá dado a seguir y no fui yo me está siguiendo a mí pero yo no fui debe estar o bañada en lag o o alguien le habrá dado para que la siga que no corresponde sepan que cuando hay alguien a FK mándenlo a la base porque no sirve de nada y vamos a ver ¿qué pasa por acá? bueno eso fue la dejamos ir ahí vuelve vuelve Sol con un poquito de suerte fue y ahí arriba se están dando una panzada y yo acá hungriando me van a amar pero es que prefiero fediarme a tope a ver a ver que es lo que pasa acá porque están si si ya se están todos acá listo 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 ya fue mucho me doy que ir ahí que me curo un poco bien 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 cae este también no mejor no nos arriesgamos no nos arriesgamos que vamos bien vamos a ver qué pasa por acá abajo vamos bien en la partida no sino que yo voy bien bueno medianamente bien tampoco voy a andar diciendo que voy muy bien porque tampoco voy tan bien pero en comparativa con las partidas anteriores yo diría que sí a ver si tiramos esta torre como para que le quede un poquito de decir bueno vengo por acá ahí va a salir a la torre bueno y he hablado muy poco de la esquina en realidad de las animaciones están bastante bien en realidad esto era un video para mostrar la esquina bueno aunque creo que la esquina se ve pero bueno perfecto vamos a ver no creo que empiece a usar la verdad a lucar pero bueno la esquina vino con el VIP y que le vamos a hacer vamos a ver acá qué pasa por acá solo está solito ahí no me voy a dar la del héroe y me voy a mandar ahí a tope más que nada porque hay un este es curando o sí o sí me la mando la del héroe me mando la del héroe vamos a uno nos vamos nos vamos nos vamos hay que nos vamos bien 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 ya vamos a estudiar un poco más ya podemos comprar otro item ahí ya podemos ver que con el crítico está pegando voy a ver si es que se grabó porque las partidas las otras como que se dañaron a ver si puedo rescatar alguna de las partes en las que manqueaba con los poderes y tocaba todos los botones será muy cómico tira tira se me escapó no ves que lo tenés en la hierba querido se me escapó se me escapó y yo prefiero dejarlo ir mira acá va a cambiar un poco ya vemos que se cura pero súper rápido o sea que esto ya me está cayendo bien ya se empieza a parecer a uno de esos alucard con los que yo me encuentro cuando cuando voy muy tranquilo por la vida con lancelos vamos a comprar estas botas que son las que están en la build que como había dicho ah no creo que lo dije en el otro vídeo yo se me hace que le va mejor las botas con reducción de enfriamiento pero bueno estas son las que hay o sea las que estaban en la build y bueno vamos a usar estas opa tenemos una milla salvaje ahí a ver a ver si puedo instalequearla ap ap ay 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 miren si le daba con ese ataque la mataba vamos a venir claro ya voy viendo que es bastante parecido al lancelos obviamente el lancelos tiene mucho más dash y tal pero claro es que no necesitas baquear porque directamente con lo que vendría a ser el robo de vida se cura muy rápido ya estoy a un nivel de listo a ver vamos a ver si podemos ayudar un poco por acá ahí está yo no sé que estarán haciendo ap a la patata un estés como que preferiría si pues están ahí todos juntos y no sé hasta qué punto será conveniente meterme ahí apá las patatas son muchos y ya empezaron a pegarme a mí como si fuese poco ¿no? a ver en qué momento conviene iniciar no fue muy mala eso tuve que haber esperado que Sol tire la ulti que ni eso no ni eso ni eso ay sin ella que mal te veo pero bueno vamos bien lo que nos queda ya casi completamos build nos quedarían estos últimos dotis que son bastante caros pero bueno tampoco vamos tan mal tampoco vamos tan mal hay que verle al lado positivo aparte voy 6-4 perdón 6-2-4 que es un progreso para mí les digo la primera partida salí como creo que es 0-9 y la segunda salí como 1-6 me parece así que creo que voy bastante bien bueno yo voy a seguir con el plan de fediarme un poco más voy a tratar de conseguir un poquillo más de dinero para comprarme aunque sea uno de esos dos ítems caros o vamos a venir por esta esta muchacha que está aquí no vas a escapar mucho a decir verdad y más si te tiro una retribución ahí la deleteamos al momento nos llevamos también este de aquí ese ese lancelot de por aquí salvaje señor lancelot salvaje un este estirando torres a tope pero vamos a seguir aquí porque el lancelot ese ahí me sigue como los mejores ay ay me dio me dio no sé por qué pensé que no me iba a ver ay eso fue una mala mía eso fue una no 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 sí 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 fue una mala decisión fue una mala decisión tirar la ulti ahí es que bueno no sé por qué pensé que la Natalia no se iba a ir pero bueno no fue tan mal no fue tan mal seguimos bien no no hay que es que cada vez que me arriesgo así como que me matan y eso no me gusta vamos a ver qué está haciendo la Natalia vamos a poner un poco de presión escape mi señorita a ver Mila te estamos vigilando ¿a dónde vas? lo que parpadea la señora Nela opa ay Nela que mal te veo ay Nela que mal te veo usaste el parpadeo antes lo hiciste no mal uy 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 hola señora Nela que más podemos chusmear acá a ver qué pasa bueno vamos a spawnear de una buena vez yo creo que ya estoy muy pronto a comprarme otro de estos ítems caros voy a seguir farmeando voy a tratar de evitar el enfrentamiento voy a farmear un poquito más y es muy mal ese poder ahí ahí está tenemos este y seguramente creo que si no me equivoco si no me equivoco es espada de los siete mares me parece el ítem no sé pero me estaría faltando vamos a ver si puedo tirar esta torre ya que estoy ya que está todo el salseo allá que si si están todos allá saben como van a empezar a vaquear ahora no cuando vean que les estoy tirando la torre hola señor núcleo que tenemos por aquí un núcleo salvaje bueno yo creo que el gameplay queda bastante bien incluso no voy a decir que la gané yo no obviamente porque no porque esto es trabajo en equipo pero pero uy del real MVP pero digamos que esa salvajeada ahí no y fue una escabullida miren nos dan 5% más de nos dan más experiencia y todo por ser VIP genial podemos ver que bastante bien salió MVP el es que ellos eran malos igual es por suerte ellos eran malos mira ese 94% de daño a torre esto esto se lo tiene que llevar ahí un screenshot para el grupito de Whatsapp y bueno y para que vean para que vean que no les miento que no les voy de nada les voy a mostrar que aquí en el historia como pueden ver salía a 2.10 y 0.7 un puto asco un puto asco pero bueno como ven la tercera partida ya mejora así que bueno ya veréis este ha sido el gameplay de esta skin como les digo dudo muchísimo que use este héroe porque me parece de los asesinos me quedo con Lancelot de tope ahora va a salir uno nuevo o si no como mucho Lapu Lapu me gusta mucho pero bueno no es que la partida haya salido tan mal o sea que creo yo que bastante bien así que bueno voy a dejar de grabar ahora ya mismo porque como que este el móvil está súper caliente y voy a aprovechar para terminar de tomarme el café así que desde aquí les mando un saludito con mi nuevo Marco VIP está muy chulo y con esta skin que creo yo que solamente la usaré en Coliseo cuando me toque a Luca así que bueno desde aquí un saludito para todos como ven se van a empezar a venir videos regulares de partidas y tal así que poco más que decirles un saludito y los dejo con el bandan ¡Gracias!